Mucho frío en la avenida Una sombra bajo el paro Que se mueve lentamente Esperando un galán Que lo invite a soñar Oye Pero aquí no pasa nada No hay borrachos en el barrio Ni siquiera el policía Que esta chica Hoy me viene a cobrar La renta Solo el humo del cigarro Ahí estará Y este viento frío Su cuerpo abrigará Y la sombra de papel Se tendrá que resignar Que esa noche no llegó El dinero pasó a dar Y esa noche no, no, no llegó Y un galán que la piel le quiera Contra no, no, no Ningún alma Con el morbo que la mire caminar A la dama Que se esconde Tras sus ojos de cristal Y hace tiempo Mucho tiempo Nadie se ha atrevido a amar Y esa noche no llegó Y esta noche no llegó Que se esconde Nos vemos en la hora Que se esconde La noche no llegó Y esa sombra de papel se tendrá que resignar Y esa noche no llegó el dinero pa' su hogar Y esa noche no, no, no llegó Ni un alas que la piel le quiera comprar No, 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 ningún alma con el polvo que la mire caminar A la dama que se esconde detrás sus ojos de cristal Que hace tiempo, mucho tiempo nadie se ha atrevido a amar No, 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 esa sombra que se mueve bajo el paro Y sin triunfar Oh no Oh yeah 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 Oh yeah